... Hay algunas personas que ven las cosas de manera distinta. Cuando los unos van por acá, bueno, ellos deciden ir por allá. Y quién sabe, a lo mejor ellos son inteligentes, creativos y nosotros somos los torpes, ¿no? Pero ¿quién es inteligente? ¿Y por qué está tan de moda medir la inteligencia ahora mismo? ¿Y por qué la estamos midiendo con métodos totalmente distintos de lo que hace solo unos años? La creatividad, de una manera, es una actitud a la vida. Es la actitud de crear, de generar ideas. Y la persona creativa es una persona que toma riesgos. El doctor Robert Sternberg, que es profesor de Psicología y Educación en la Universidad Americana de Yale, es uno de los más prestigiosos investigadores en el campo de la inteligencia humana. Daniel Dennett dijo algo así como, cuando inventamos algo y no sabemos lo que ha ocurrido, lo llamamos intuición. Y Einstein, me parece que cuando le preguntaban cómo inventaste la teoría de la relatividad, ¿no? Dijo, es un salto y casi siempre detrás de cada descubrimiento hay una emoción. Y luego vienes tú y dices, no es una capacidad, no es una habilidad, es una decisión personal. Oye, ¿con qué me quedo? ¿Qué es realmente la inteligencia creativa? Sí, la idea básica es que la creatividad verdaderamente es una decisión. La persona creativa piensa de una manera diferente de lo típico. Por ejemplo, si la persona creativa ve que todo el mundo está caminando en esa dirección, él no acepta esa dirección como la dirección correcta, simplemente porque todo el mundo está caminando en esa dirección. Al contrario, muchas veces él piensa que si todo el mundo piensa eso o está figurativamente caminando allí, él piensa que yo debo caminar en la dirección opuesta. Tengo mi propia idea y quizás mi idea sea mejor. Muchas personas siguen a otras personas solo porque las otras personas van en esa dirección. Y la persona creativa decide ser independiente, aun si hay consecuencias a veces negativas. Vamos a ver ahora lo que esta persona independiente de los demás hace cuando hace algo creativo. Tú dices que la inteligencia creativa comporta una parte de análisis, tiene que saber analizar, ¿qué más? Básicamente hay tres partes. Una parte es generar la idea. La segunda parte es analizar la idea. Porque nadie siempre tiene buenas ideas, ni Einstein, ni Picasso, ni nadie. Y es decir que es importante después de tener la idea, analizarla y preguntarse si es la mejor idea que se puede generar. Y la tercera etapa es vender la idea. Porque se necesita darse cuenta que cuando se tiene una idea creativa, generalmente las otras personas no van a aceptar la idea. Y es un proceso de convencerlos que la idea vale la pena. ¿Y esto es una habilidad práctica? Es lo que tú llamarías... Es como vender cualquier cosa, excepto que se cree en lo que se vende. Pero yo creo que no es exactamente una habilidad, es una decisión. Se aprende en la vida que se necesita vender las ideas. El desarrollo de herramientas, la conquista del fuego, la rueda, constituyen grandes saltos conceptuales en la historia evolutiva del hombre como especie y en la construcción de la cultura. En el ámbito artístico, las pinturas rupestres son la plasmación de la adquisición del pensamiento abstracto. Una de las dimensiones sobre la que se asienta la creatividad. Pero, ¿es posible definir la complejidad del proceso creativo y la experiencia del sujeto creador? En la odisea, Homero pone en boca del poeta Zemio las siguientes palabras. Nadie me ha enseñado. Un dios ha plantado algunas canciones en mi alma. La mitología griega entendió la inspiración creativa como un soplo divino. Las musas, primero diosas de la memoria y luego identificadas cada una con un arte, eran las nueve hijas de Zeus y Nemosime. Con el tiempo, el mito del artista poseído por las musas se racionalizó en simple locura, idea reiterada a lo largo de la historia. El destello divino se fue perdiendo y hasta la Edad Media el mundo cristiano no reconoció el prestigio de los creadores. A lo sumo, el artista era un instrumento al servicio de la religión. El renacimiento recuperó el concepto griego de inspiración, adjudicando a los grandes creadores el estatus de divus o dioses. Fue entonces cuando el artista inició su liberación de los gremios, adquiriendo valor por sí mismo. Leonardo defenderá a la pintura como ciencia. A finales del siglo XVI, el reconocimiento al artista como creador se plasmará en el culto a Miguel Ángel. Lo irracional, minusvalorado por Descartes, fue recuperado durante el Romanticismo. Este relacionó la idea del salvajismo, el sufrimiento y la locura como generadores de creatividad. La tuberculosis será el símbolo de la purificación a través del dolor. Lord Byron, el representante de la época. El estereotipo de la locura y el carácter indómito del creador seguirá presente en el siglo XX, adoptando estilos de vida inusuales como la bohemia, el bícnic o lo hippie. Posiblemente perdure en el XXI por su interrelación con la ruptura de moldes y estructuras. Así, la creatividad ha estado presente a lo largo de la historia. No sabemos qué es, pero reconocemos sus frutos. Para algunos, la creatividad existe en la medida en que existe su producto y este es conocido y apreciado. Es difícil admitir que Picasso o Van Gogh no fueran creativos hasta el momento en que se supo entender su obra. Del mismo modo, ¿no sería creativo aquel que sin conocimiento de la teoría de la relatividad llegara a los mismos resultados que Einstein? Aunque nuestras creaciones no trasciendan, a todos nos gusta sentirnos creativos en nuestra justa medida. Quizá entonces sea válido decir que la creatividad es pensar algo diferente viendo las mismas cosas que el resto. Oye, ¿es genético la creatividad inteligente o la inteligencia creativa? ¿Es genética? ¿Es una historia emocional? ¿Es una historia que nos viene dada por el medio ambiente? Los genes afectan muchas cosas, por seguro. Pero cuando afectan algo, siempre, siempre es una interacción entre los genes y el medio ambiente. Es decir, que si alguien tiene mucho potencial, pero vive confinado en una cárcel, en un clóset, no puede desarrollar sus habilidades. Siempre es una interacción. Y lo que yo recomiendo a mis propios estudiantes es que ninguna persona desarrolla todas sus habilidades genéticas. Es decir, que todo el mundo puede mejorar su desempeño. ¿Cuándo vemos en un niño, en qué edad empieza a florar su inteligencia creativa? ¿A qué edad me doy cuenta de que...? Desde la infancia, porque los infantes y los niños usan técnicas muy listas para convencer a sus padres a hacer varias cosas. Por ejemplo, los padres muchas veces compran juguetes que no quieren comprar. Están manipulados por la creatividad de los niños. Es decir, que muchas veces los niños son muy creativos. Un problema es que a veces las escuelas y la socialización puede, no matar, pero puede debilitar la creatividad. Si se aprende, o en la escuela o en la casa, que los premios son la obediencia siempre. O solo debe pensar como yo. Lo que pasa es que la lección es no pensar de una manera creativa. ¿Qué le pasaba a Van Gogh, el pintor? ¿Qué le pasaba? ¿Estaba loco? ¿Qué le pasaba? ¿Estaba depresivo? ¿Era un esquizofrénico? ¿Estaba obsesionado? Yo creo que fue bipolar, es marco depresivo. Y hay una correlación entre el desorden bipolar, ser depresivo en una vez, manáico otra vez, y la creatividad. Hay una asociación. ¿Hay una cierta relación entre, dices, la manía depresiva y la creatividad inteligente? Sí, sí, por algunas personas. No es decir que la persona con la manía depresiva siempre es creativa. Y seguramente la persona creativa no tiene que tener un desorden mental, pero hay una correlación. Hay una correlación. ¿Escentricidad o locura? Sin duda, creatividad. El extraño comportamiento de Telonius Monk no era el resultado del consumo de drogas, comunes entre los músicos de jazz de la época. Pianista de bebop, su música estaba llena de sorpresas armónicas. Monk comenzó su carrera de internamiento psiquiátrico a los 37 años. En 1964 fue portada del Time y en el 75, de repente, dejó de tocar y se aisló. Padeció fuertes depresiones desarrollando una personalidad esquizoide con brotes psicóticos. Han pasado más de 100 años desde el suicidio de Vincent van Gogh. Los médicos no se han puesto todavía de acuerdo sobre su verdadera enfermedad. Depresión maníaca, epilepsia, esquizofrenia... El pintor holandés dejó centenares de cartas donde describe sus ataques de vértigo, acompañados de náuseas, vómitos e intolerancia al ruido, sufriendo extrañas alucinaciones auditivas que fueron quizá la causa de que se amputara la oreja. Su vida como pintor fue breve. En sólo ocho años plasmó su visión de lo cotidiano en cientos de óleos. Probablemente una medicación apropiada y un tratamiento psicoterapéutico, como los disponibles hoy en día, podrían haber cambiado el curso de la historia del arte. El tema de la relación creatividad y locura ha sido muy estudiado. Para algunos, esta relación es evidente. Para otros, la creatividad sólo es posible en la salud. Aristóteles decía, nunca ha existido un gran genio sin algo de enfermedad. Sechar el Hombroso afirmaba, a finales del siglo XIX, que la genialidad era un tipo de psicosis degenerativa, pensamiento perpetuado por Freud, que relacionó la genialidad y neurosis. Su pupilo, Yang, afirmó que la obra de arte funcionaba como reestructurante de la personalidad del artista. Esta línea persiste, definiendo el arte como una forma de dar solución a problemas de personalidad. Existe una relación de la conducta creativa del individuo con el equilibrio en el organismo de la dopamina y la serotonina. Los esquizofrénicos, caracterizados por cierta originalidad de pensamiento, presentan altos niveles de dopamina y bajos niveles de serotonina. En sujetos normales, sin inhibición del pensamiento, pero no destacables por su creatividad, estos neurotransmisores tienen niveles equivalentes. En creativos, ambas sustancias tienen un mismo nivel, pero este es algo mayor de la media. Para aquellos que relacionan la creatividad con la salud, las personas creativas son superiores en la escala de fuerza del yo, poseyendo mejores mecanismos para resolver los problemas. Sea como fuere, han sido muchos los artistas, pintores, escritores, músicos, con una salud mental en entredicho. Edgar Allan Poe, uno de estos escritores malditos, escribía, Nunca estuve realmente loco, excepto en las ocasiones en las que mi corazón fue alcanzado. La gente ha invertido mucho dinero durante decenas de años en medir de una determinada manera la inteligencia creativa de la gente, los famosos IQ, ¿no?, o coeficientes intelectuales. Y que tú has hecho experimentos con niños de 8 y 9 años, y de 14 y 18 años, entre 14 y 18, en los que cuando se utiliza lo que tú llamas la inteligencia creativa, que nos has explicado muy bien, los resultados son mucho mejores que cuando utilizas, digamos, el concepto clásico que pasa por la lógica y un concepto, una manera de pensar lógica. ¿Estáis revolucionando, en este sentido, la forma en que medimos la inteligencia de la gente en las empresas, en las instituciones? Cuando nosotros, hay dos cosas. Una es que cuando nosotros medimos la inteligencia, pensamos que es muy importante no solo medir la inteligencia tradicional, la inteligencia académica. El cociente intelectual es de alguna importancia en la escuela, es de menos importancia en la vida fuera de la escuela y en los empleos. Por lo tanto, nosotros medimos la inteligencia analítica o académica, pero también la inteligencia creativa y la inteligencia práctica, el sentido común. Porque nuestras investigaciones muestran que básicamente no hay relación entre la inteligencia académica y la inteligencia práctica. Se puede tener muchísimo sentido común, pero scores muy bajos en los test convencionales de la inteligencia. O se puede tener un cociente intelectual sumamente alto, pero una falta de sentido común. Tú hablas también de una inteligencia tácita. Sí. Dices, es la capacidad para adaptarse a un entorno del que no has oído nada, ni siquiera verbalmente. Sí. Y resulta que gente con un IQ a lo mejor muy alto, muy elevado, un cociente académico muy elevado, no tienen esta inteligencia tácita para adaptarse a un entorno desconocido. Lo más importante en la vida, yo creo, no es tener experiencias, es aprender de las experiencias. Y todo el mundo tiene experiencias, pero nuestras investigaciones muestran que la gente que adquiere el conocimiento tácito, el conocimiento de cómo manejar sus vidas, cómo ganar más dinero, cómo estar más apreciado, cómo hacer el trabajo mejor, son personas que aprovechan su experiencia. No es tener la experiencia, es aprender. Lo que les digo a mis estudiantes es que no me molesta si un estudiante hace un error, hace una equivocación. Todo el mundo hace errores. Es bueno hacer errores porque se aprende por los errores. Lo que me molesta es repetir el mismo error muchas veces. Pero yo creo que la creatividad sí se puede enseñarla y nosotros tenemos técnicas que nosotros usamos. Son fáciles porque básicamente es una decisión. Es la razón que estoy en España ahora. Voy a hablar en mi conferencia aquí de la creatividad como decisión. Pero la creatividad de una manera es una actitud a la vida. Es la actitud de crear, de generar ideas. Y la persona creativa es una persona que toma riesgos. Él no piensa que necesito ser seguro en cada momento. Toma riesgos. Él reconoce la necesidad de enfrentar los obstáculos. Lo que yo digo a mis hijos y mis estudiantes es que si una persona es creativa, la pregunta no es si van a ser obstáculos. Es seguro que van a ser obstáculos. La pregunta que se necesita hacer es ¿tengo el coraje para enfrentar y superar los obstáculos? Esto es. Una última reflexión. Las bases fisiológicas de la creatividad. O sea, ¿hay alguna parte del cerebro que se me ilumina cuando, que se me activa, cuando tengo una idea creativa? Las investigaciones muestran una cosa es que está distribuida. Hay muchas partes del cerebro involucradas. Pero lo importante es reconocer que no solo la biología afecta el comportamiento. El comportamiento y el aprendizaje afecta el cerebro, afecta la biología. Va en ambas direcciones. Es decir, que cuando se aprende algo, cuando se desarrolla cognitivamente, se cambia el cerebro también. Es decir, que la biología no es predestinación. Se puede cambiar su vida y su cerebro por el aprendizaje y por las actitudes a la vida. Descansando bajo un árbol, Newton dio con la explicación de la fuerza gravitatoria al ver caer una manzana frente a él. Una hermosa poesía, una frase gloriosa o una magnífica melodía surgen a menudo en momentos de relajación, tras siestas o estados soñorientos. Nuestro cerebro está poblado de células nerviosas o neuronas, unidades básicas de la estructura cerebral. Estas células tienen una configuración muy particular que permite la transmisión de los impulsos nerviosos. Se agrupan en los llamados nodos, con una actividad específica, estableciéndose así una inmensa red de circuitos eléctricos. Existen en el cerebro sistemas de activación general que regulan el grado de activación eléctrica de neuronas y nodos. De esta forma, unos pocos nodos activados intensamente caracterizan un estado de concentración, mientras que en momentos de atención difusa habría una gran cantidad de nodos activados, pero con una baja intensidad. Esto facilita y amplifica la capacidad de asociación y da pie a la inspiración. Sin duda, hay capacidades más desarrolladas en las personas consideradas creativas, pero la generación de la idea creativa nace normalmente de una amplia base de conocimientos que empapa los nodos y circuitos cerebrales. Aunque se atribuyen al hemisferio derecho del cerebro las capacidades relacionadas con la intuición, la imaginación, la flexibilidad, se cree que ambos hemisferios interactúan en todo momento y que no hay zonas donde se ubique la creatividad. Sin embargo, estudios con artistas reconocidos, como en el caso de músicos, han sugerido que capacidades musicales, tales como el oído perfecto o la capacidad para reconocer diferentes notas musicales, implican un área del córtex, el plano intemporal, que parece ser más amplia en el hemisferio izquierdo, sobre todo en el caso de músicos profesionales. El plano intemporal izquierdo incluye el área de Bernicke, relacionada con la comprensión del lenguaje, lo que ha llevado a pensar que la percepción del lenguaje y la percepción de tonos musicales son actividades muy cercanas. Casos como el del compositor Maurice Rabel hacen más confusa nuestra apreciación del cerebro creativo. Rabel sufrió una lesión irreversible en el hemisferio izquierdo, probablemente en el área de Bernicke, que le incapacitaba la hora de componer y de leer, pero podía criticar perfectamente las piezas que escuchaba. Vivió cuatro largos años bajo el tormento de disfrutar de la música sin poder expresarla. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas mayores de 15 años fuma, por lo que el tabaquismo se ha convertido en uno de los principales problemas sanitarios mundiales. Una nueva técnica, la termoestimulación, pretende dar una solución definitiva a los fumadores. El tratamiento consiste en aplicar rayos infrarrojos de onda corta sobre las zonas del cuerpo más sensibles a los estímulos térmicos. Las señales emitidas viajan a través del sistema nervioso y llegan al cerebro, favoreciendo la producción de endorfinas, hormonas de acción sedante. La termoestimulación equilibra la segregación de endorfinas, con lo que se consigue eliminar el síndrome de abstinencia a la nicotina que sufren los fumadores. En sólo cinco sesiones de 30 minutos cada una de ellas, los pacientes se desenganchan del hábito de fumar. El 70% de las personas tratadas mediante esta técnica consiguen dejar de fumar. La estimulación térmica, de fácil aplicación y sin contraindicaciones, abre nuevas posibilidades terapéuticas en la lucha contra el estrés, el insomnio y las enfermedades neurodegenerativas. Por poco más de 100.000 pesetas, las empresas pueden tener acceso a una novedosa mesa de realidad virtual, con ellas se podrán simular desde intervenciones quirúrgicas hasta construir aviones. Son las nuevas oficinas virtuales que caben en la palma de la mano. Con unas gafas polarizadas, el operario se sumerge en un espacio tridimensional y mediante un dedal, a modo de ratón, puede activar los menús y manipular los objetos que aparecen en la pantalla. Este sistema de simulación permite moverse por el interior de la escena, editar la imagen y cambiar las propiedades de los objetos. La mesa cuenta con dos PCs, dos proyectores láser y dos cámaras de vídeo que detectan la posición del operario por rayos infrarrojos. Este equipo permitirá la preparación de operaciones quirúrgicas, así como la evaluación de diseños de ingeniería y arquitectura. El modelo ideado por el Centro de Realidad Virtual de Barcelona reduce ostensiblemente el coste de los equipos empleados hasta ahora y puede ser transportado a cualquier sitio. La medicina occidental tiene mucho que aprender de las prácticas milenarias procedentes de China o la India. En estos momentos, en la Universidad de San Petersburgo, han creado una máquina que, mediante una foto, permite medir el nivel de estrés o de enamoramiento de un paciente. Es la bioelectrografía computerizada. En Rusia, un equipo de físicos y matemáticos está empeñado en conseguir medir los campos energéticos de cada persona de forma científica para demostrar la vigencia de la medicina energética, una terapia milenaria. El campo magnético de una persona se puede visualizar mediante la cámara Kilian, un aparato diseñado hace años. La novedad actual es que los expertos rusos pretenden, mediante tecnología digital y matemática moderna, cuantificar la energía que cada ser humano posee. La técnica, además de retratar el aura, puede medir el nivel de estrés, enamoramiento, desengaño o cansancio que se padece. Las electrografías también determinan cómo será la relación entre dos individuos cuando entren en contacto sus capacidades magnéticas. Los promotores de la cámara Kilian están convencidos de que, cuando se consigan medir científicamente las buenas y malas vibraciones, se podrá mejorar la salud física y mental de las personas. En un siglo, la temperatura media de la Tierra aumentará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados. El cambio climático ya está aquí y algunas zonas del planeta ya han empezado a notarlo. Concretamente, en la región norte de Eurasia se ha observado un incremento de la vegetación autóctona. El cambio climático, además de riesgos, también conlleva algunas ventajas. Una de ellas es que el planeta Tierra se está volviendo más verde. Esa es la conclusión, tras analizar los datos procesados por miles de estaciones a las que llegan imágenes vía satélite. En los últimos 20 años ha aumentado la vegetación en la zona situada entre los 40 y los 70 grados de latitud norte, es decir, en las regiones más norteñas de Eurasia y América. Este incremento de masa vegetal coincide con un calentamiento de entre 0,8 y 2 grados de temperatura en el mismo periodo de tiempo. Los botánicos buscan vías para paliar los efectos nocivos del recalentamiento. Una de ellas es repoblar zonas yermas con especies vegetales capaces de desarrollarse en suelos pobres, en sustancias nutritivas indispensables para su crecimiento, como el fósforo y el hierro. Estas plantas se caracterizan por adaptarse a condiciones drásticas, formando raíces capaces de explotar al máximo los escasos recursos del suelo. Las causas de la muerte súbita en bebé sigue siendo un misterio para la medicina. Mientras se sigue investigando en los laboratorios, una empresa ha diseñado un pijama con diversos sensores que controlan el ritmo cardíaco y la respiración de los recién nacidos. El invento ha sido bautizado con el nombre de Mamagos. A simple vista parece un pijama normal, pero si se mira detenidamente se observan los cinco detectores que incorpora con el objetivo de vigilar el funcionamiento del organismo del bebé. Los sensores, de tamaño reducido, controlan el ritmo cardíaco y la respiración. Si alguno de estos parámetros se descontrola, el propio pijama dispara un dispositivo que alerta a los padres, lo que puede evitar las defunciones por el síndrome de muerte súbita. Para que no se produzcan reacciones alérgicas, los sensores no están directamente en contacto con la piel del niño, sino que están camuflados dentro del tejido de la prenda. El modelo está confeccionado con los mismos materiales que la Agencia Espacial Europea utiliza para los trajes de sus astronautas. Los mamagos estarán en el mercado dentro de un año. ¿Quién es inteligente? ¿Y por qué está tan de moda saber y medir la inteligencia creativa de la gente? De estos temas casi nadie se ocupaba, salvo los artistas, ¿no? Carlos. Sí. Fuisteis los especialistas en la creatividad artística, prácticamente los primeros que os ocupasteis de los factores por qué una persona es creativa y otra no lo es. A la psicología le ha interesado siempre la creatividad, de tal manera que incluso su mismo nacimiento científico, a finales del siglo XIX, surgió tanto en Londres como en Alemania, que fue donde surgieron las dos líneas de psicología, surgieron ya con estudios sobre temas creativos. ¿Artísticos? Concretamente, más que artísticos, eran simplemente sobre creatividad general. En concreto, se estudió, por ejemplo, lo que se llamaba en Inglaterra el genio, que no es exactamente lo que entendemos hoy día por genio, sino que eran simplemente las personas relevantes. Y entonces hay un estudio, por ejemplo, sobre la heredabilidad del genio. Con esto se inicia, diríamos, la psicología diferencial que comienza en Inglaterra. ¿Y si era genética o no lo era, no? Exactamente. ¿Cuáles son, Antonio, las características? Tú has estudiado mucho a este tema. Las características del genio. ¿Quién es un genio? El que se tira por una ventana, ¿quién es un genio? Posiblemente, el adjetivo, el atributo de genio son los demás que reconocen a uno que es genio. Sobre todo porque la propuesta formal o artística que el genio ha ofrecido les ha transformado la vida. Y hay, digamos, como una dependencia, justamente, a aquellas obras que pueden transformar la concepción del mundo y el orden del mundo. Pero tú eres profesor de teoría del arte, y ¿quién ha dicho algo sensato sobre las características de un genio? O sea, ¿algún filósofo ha dicho algo sensato? Sí, muchísimos. Yo creo que desde el Renacimiento todos los filósofos y tratadistas de arte y los mismos artistas han hablado de eso, de esta cuestión. Pero yo creo que en la misma etimología de la palabra genio ya aparece una cualidad importantísima. Porque genio es de la misma raíz que genital y que genitivo. Por lo tanto, es algo que es absolutamente natural y está implícito en la propia persona y en la misma naturaleza humana. ¿Es un héroe? ¿Es un héroe el genio normalmente? ¿O es un tío absolutamente retraído? Son, yo diría, son de la misma categoría humana, el genio y el héroe. Yo diría que de algún modo, y habría que pensar de qué modo, el héroe es genial y el genio es a la vez heroico. Joseph Ledoux, el psicólogo, digo psicólogo neurocientífico americano, él una vez relataba un atentado terrorista que hubo en Estados Unidos, un edificio que voló por los aires, y se habían tomado las fotografías, las escenas, de la gente corriendo aterrorizada, escapando. Y había uno allí que estaba impávido, que se había quedado reflexionando sobre lo que ocurría. Y Joseph Ledoux decía, este es el héroe, ¿no? ¿Tenía razón? ¿Este es el héroe? O sea, ¿no se comporta como los demás? ¿Es un poco como lo que dice Sternberg, de que se comporta de manera distinta? Sí, lo que ocurre es que el simple hecho de no comportarse como los demás no le define a uno como genio, ¿no? En esto, por ejemplo, ha habido una serie de planteamientos cuando se ha comparado a, por ejemplo, el cerebro de los esquizofrénicos con el cerebro de los artistas, ¿no? O el cerebro de los grandes creativos, ¿no? Indudablemente, en ambos hay unos aspectos similares, pero sin embargo, no se puede decir que un esquizofrénico sea creativo, ¿no? Mientras que sí lo es el artista o el gran creativo, ¿no? Por lo tanto, el simple hecho de decir, no actúo como los otros, no actúo como los demás, puede ser simplemente una conducta asocial o una conducta inesperada o increíble, pero que no necesariamente es creativo. Pero si me decís que es genético y genitivo, como tú dices, Tony, entonces va a ser muy difícil, ¿no?, mejorar la inteligencia creativa de la gente. ¿No se puede mejorar la inteligencia creativa de la gente? Yo creo que la experiencia, la experiencia de la vida es lo que puede desarrollar la inteligencia creativa. No creo que haya unas píldoras o unas técnicas que la mejoren. Bien, esas técnicas pueden profundizar en aspectos, por ejemplo, el caso de Van Gogh. El caso de Van Gogh es un ejemplo paradigmático de lo que es un genio. Es una persona que no sabe pintar, no conoce ninguna técnica de la pintura. Hasta su momento, todos los artistas habían tenido su maestro y habían aprendido las técnicas de sus maestros. De tal modo que no podían ser geniales hasta que se habían liberado de las técnicas de sus maestros. Van Gogh no sabe nada. Van Gogh lo único que sabe es que ha estado trabajando en una tienda de arte en Londres y ha vendido postales de arte, pero no ha cogido un pincel en su vida. Después se ha dedicado a evangelizar a los mineros de Bruselas. Oye, qué bonitos son sus cuadros, sin embargo. Sí, exacto. Por eso, porque se adecúan a su forma de expresión. No tiene una técnica. La técnica es su misma voluntad expresiva la que le enseña una técnica adecuada a lo que tiene que decir, a lo que quiere expresar. ¿Y en el cerebro pasa algo, Carlos? ¿Pasa algo en el cerebro de Van Gogh? ¿Pasaba algo que podíais localizar cuando pintaba creativamente? Bueno, esto indudablemente son presunciones y lo que sí hay es la teoría general de qué es lo que ocurre en los cerebros cuando realizan. Bueno, cuando se trata de un sujeto creativo, lo que parece que funciona sería esa activación débil del cerebro que conexiona gran cantidad de nodos cerebrales y entonces, digamos, la cantidad de información que el sujeto percibe es muy grande porque todas las huellas que están grabadas en su cerebro se ponen en contacto al estar en una situación débil y no haber ningún predominio de ningún nodo sobre los demás. Esa es la famosa fase de inconsciencia de que se habla para los psicólogos, no para el psicoanálisis, que esto lo planteaba de otra manera, pero para los psicólogos científicos el inconsciente no es más que esta situación en la que las famosas siestas a que se alude o esos momentos de tranquilidad no son más que un momento en que el cerebro se le deja tranquilo para que funcione él por su cuenta, por su propia iniciativa. Y no está obsesionado con un tema concreto. O sea que tomen nota, normalmente si están obsesionados por un solo tema probablemente no llegarán a grandes descubrimientos. O si está uno muy especializado en determinados conocimientos, generalmente ahí no suele ser ya creativo a partir de un límite, porque ya eso le impide descubrir toda otra serie de campos y de aspectos. Oye, vamos a ver un documental que me he traído de Londres sobre qué pasa en el ojo, en los ojos y en el cerebro de los pintores cuando pintan. Se supone que los artistas ven el mundo de una forma diferente. El famoso pintor Humphrey Ocean está ayudando a los científicos a descubrir si esto es cierto. En primer lugar, siento amor por lo que hago y por lo que percibo. Siento sencillamente una gran curiosidad. Es lo que es, un gran sentimiento de curiosidad y quiero hacer algo al respecto. Unas cámaras instaladas en los ojos de Humphrey registran el movimiento de sus ojos, que se presenta como un punto blanco en la pantalla del ordenador. El grupo de investigadores descubrió que podía controlar el movimiento de los ojos con mayor precisión que las personas que no son artistas. Esto le ayuda a concentrarse en detalles mínimos, invisibles para una persona normal. Para poder descubrir lo que sucede realmente, los investigadores escanean su cerebro al tiempo que dibuja dentro de la máquina. ¿No son las mejores condiciones para dibujar? Los investigadores comparan las ecografías de Humphrey con otras de personas no artistas. Las zonas más brillantes indican las partes del cerebro más activas. Han descubierto que las personas que no son artistas utilizan más la parte posterior de su cerebro, las regiones que intervienen en la obtención de la información visual. En cambio, Humphrey utiliza más la parte anterior de su cerebro, una región relacionada con las emociones. Disponemos actualmente de un modo bien definido de distinguir entre artistas y no artistas. Y esto se puede ver tanto a través del registro del movimiento de los ojos como a través del modo en que se activa el cerebro. Los resultados parecen confirmar la opinión de que cuando los artistas crean retratos como estos, pintan lo que sienten más que lo que ven. La gran revolución, seguramente, ¿no? La gran revolución cariñosa y amable de estos años que vivimos es esta utilización de la ciencia para explicarnos, oye, los viejos interrogantes de siempre, pero cosas cotidianas que afectan realmente a la gente ordinaria, como la inteligencia, porque cómo funciona la creatividad, ¿no? La ciencia antes tenía fama de ocuparse de cosas muy siniestras, ¿no? Y esta es una, vamos, es una novedad, la utilización de la ciencia para hacer la vida más agradable, ¿no? Instrumentos científicos para una vida mejor. Oye, mencionabais, tú, Antoni, mencionabas el tema de la experiencia como base de la creatividad, pero dime si no, que hay gente que no hace caso de la experiencia, o sea, lo que distingue probablemente al creativo del que no lo es, es que los dos tienen experiencia, pero el uno no saca las lecciones de la experiencia que ha vivido, mientras que el otro se sienta y dice, oye, Eduardo, Antoni, Carlos, ahí te equivocaste, corrige, ¿no? Probablemente toda la terapia cognitiva está basada en eso. Sí, bueno, hay una cosa muy interesante, en Inglaterra durante un tiempo se fomentaron mucho los centros educativos basados exclusivamente sobre la creatividad, y fueron un desastre pavoroso, y concretamente un gran psicólogo inglés que murió el año pasado, decía que realmente el fallo está en que la creatividad se fundamenta en los conocimientos, y cuando faltan los conocimientos la creatividad no puede funcionar, y entonces es algo que a primera vista parece contradictorio, y sin embargo es real, el alimentar el cerebro con una información amplia, con una información abundante, es enormemente necesario para que luego pueda surgir la creatividad, ¿no? Ahora, fíjate que Sternberg, él dice, tiene un concepto que es el de la inteligencia tácita, dice, aquella inteligencia que sirve para poder manejarse en escenarios o entornos absolutamente desconocidos para el personaje, para el protagonista, incluso verbalmente, dice él, y han descubierto que las personas que tienen este tipo de inteligencia tácita, para, oye, manejarse en entornos de los que no sabían nada, luego, cuando les hacemos un test, un examen, dan resultados mejores que los que tienen una inteligencia clásica, digamos, académica, que saben todo lo que hay que saber. Por supuesto, no se trata de simplemente saberlo, es decir, esta fue otra cuestión muy clásica, en la que se discutía cómo se emparejaban creatividad e inteligencia, y, por ejemplo, el tipo del empollón, que muchas veces comentamos, que es un sujeto de inteligencia alta y creatividad baja. Y, entonces, en estos casos, la alta inteligencia no produce necesariamente creatividad, ¿no? ¿En el arte ocurre lo mismo, Antonio? Sí, ocurre lo mismo y creo que, yo creo que uno de los factores fundamentales de lo que estamos hablando es la facultad de la imaginación. Yo creo que sin imaginación no se puede hacer nada. Es decir, ni la inteligencia ordenada, ni el conocimiento, digamos, especializado, permiten nada si no es la imaginación que hace saltar, justamente, los resortes de donde provienen cada una de esas cualidades. Y, en ese sentido, yo creo que la imaginación es justamente la capacidad de crear imágenes, la Bildungscraft, aquello de crear imágenes a partir de tu experiencia y de la proyección del deseo y de la idea, más allá de la realidad. Porque, naturalmente, el artista lo que hace, y el hombre creador, que no es lo mismo que creativo, yo creo que creativos lo somos todos. El hombre es creativo por excelencia. En el mal y en el bien. Y la vida nos obliga a ser creativos, a movernos de una manera la más... Otra cosa es ser creador. Y el creador es una propuesta que generalmente es inconsciente, e incluso irresponsable, de una propuesta, yo diría, casi vital, que surge precisamente de esa capacidad de imaginarse más allá de las fronteras de la realidad. Oye, vosotros sois dos grandes expertos en estos temas de la creatividad. Y cuando miráis el mundo por ahí, ¿qué diríais? ¿Que somos más creativos ahora de lo que éramos hace 200 años o hace un millón de años? ¿Vamos siendo más creativos, más inteligentes o no estamos seguros de eso? Yo diría que no. Que no. Que hay un grupo, una élite, que es súper creativa, pero que crean para los demás. Y los demás se adhienen, o no tienen más remedio que venirse, pero no hay el espacio necesario para que la creatividad surja en lo pequeño, en lo inmediato. Tony, tú lo que me estás diciendo es una historia muy grave, ¿no? Me estás diciendo que hace 10.000 años, cuando se inventa la agricultura, vamos, cuando se crea la agricultura, la gente se junta, domestica los animales, domestica las plantas, y genera por primera vez un excedente que permite alimentar a un grupito de gente que piensa a ver cómo se maneja el cotarro, ¿no? Yo diría que es que se puede ver esto desde otro planteamiento que quizá plantea una complejidad muy grande en esto. Por ejemplo, hoy día se tiende a pensar que eso que llamamos el acto creativo puro no existe. Lo que existe es el acto creativo integrado socialmente. Y entonces ocurre que la creatividad, digamos, no se puede considerar que funciona de verdad mientras no es aceptada. Esto plantea cuestiones a veces de casos, por ejemplo, podríamos decir que mientras las señoritas de Aviñón, de Picasso, estuvo de cara a la pared, aquello no era creativo porque no era aceptado, o que Fangó no fue creativo hasta ser aceptado, ¿no? Son planteamientos que se discuten mucho, pero tiene un aspecto muy importante que además Stenberg lo decía de alguna manera en su entrevista, pero también otros psicólogos americanos esto lo han planteado muy ampliamente, que es el hecho de que para que una persona sea aceptada hoy día como creativo, tiene que pasar a través de unos filtros. Por ejemplo, un artista puede ser un gran artista, pero si no funcionan lo que se llama los porteros de la sociedad, si no funcionan los críticos de arte, los profesores... No llega. Pues eso no llega. Y entonces se habla hoy día de que creatividad lleva consigo además un aspecto que es persuadir. Si no se persuade a la sociedad, y aquí es donde viene el problema respecto a lo que hablábamos, persuadir a la sociedad de hoy es muy difícil, es una sociedad muy anclada en unos aspectos económicos que le llevan a obtener unos beneficios, por ejemplo, pensemos en la creatividad en la empresa, que es verdaderamente un gran problema en este momento. No porque los creativos no puedan estar en la empresa, sino porque las empresas tienen estructuras que no son creativas, porque la estructura creativa como tal, crea tales distorsiones y tales problemas nuevos que las empresas no están preparadas para poder gestionar. Y claro, rechazan esto. Porque una empresa, por ejemplo, que funcionara creativamente, debería premiar al creativo, aunque fracasara. Porque se trata de exaltar la potencialidad creativa. Bueno, pero esto, a primera vista, claro, resulta enormemente difícil. Claro. Bueno, eso coincide con lo que decía Sterberg también, de que primero hay que tener la idea, luego hay que ver si esta idea va bien o va mal, aquí entrarían tus filtros, que tiene la comunidad científica también, cuando alguien viene con una hipótesis nueva, a raíz de unas evidencias, de unas pruebas, y luego, señores y señoras, lo siento muchísimo, pero luego hay que venderlo. Les vamos a dejar, vamos, con unas estampas bellísimas del proceso o de la creatividad en el arte. Es la Bienal de Valencia. Allí han estado los redactores de redes, han entrevistado a cantidad de gente, han visto imágenes fabulosas, y os las voy a enseñar. La Bienal de Arte de Valencia ha sido punto de encuentro de 200 artistas procedentes de todo el mundo, para dar su particular interpretación del tema central de la muestra, el hombre y sus pasiones. La pupila es el ojo de la verdad que mira las cosas. Nosotros representamos a una navaja. Una navaja que corta de lado a lado, como Buñuel, y desnuda a los trajes de la moda y toda la vanidad que vendría representada por el mito de Narciso. La Bienal plantea un paralelismo entre la creación del artista y el viaje existencial del hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Es evidente que desde los últimos 15 o 20 años, los artistas de todo el mundo se han interesado por la corporeidad, por la visceralidad del cuerpo humano. Supongo que es debido a una reacción al mundo tecnológico que cada vez es más y más virtual. La nueva práctica del arte contemporáneo se caracteriza por la libertad expresiva y la capacidad de comunicación con el gran público. El cuerpo del arte no tiene una sexualidad específica porque el arte busca siempre alcanzar un conocimiento complejo y no esquemático de la realidad. Y quiere comunicación con el público. Y esta comunicación se puede realizar solamente con la hibridación del lenguaje. Es, pues, un cuerpo mestizo. El diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos de la cultura contemporánea, escultura, pintura, fotografía, arquitectura, internet, motiva la interactividad no solo entre los propios artistas, sino también con el público. El público se convierte en obra de arte. El mundo del arte, pues, incluye la realidad exterior así como el sistema del arte. El arte más actual da forma a los problemas vinculados al ámbito social y político, como la inmigración, el racismo, la globalización. Emir Kusturika, cineasta y músico de Sarajevo, evoca con su montaje Una tierra en busca de continente a los sentimientos de desasosiego, pero también de esperanza de sus paisanos. El arte no es solamente para mirar o para comprender. El arte hoy busca un shock de todos los sentidos. Quiere alcanzar una relación con el público total. Esta muestra multimedia invita al visitante a vivir experiencias multisensoriales y a reaccionar. El público es el gran protagonista de la nueva concepción del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!